hola aventureros como todos mis vídeos pendientes aquí les traigo otro este es sobre todo el menú de nuestra casa absolutamente cada opción y todo empezando por el menú principal que tenemos todas estas opciones todas estas opciones que son pues un poquito decorativas si no sabes cómo moverte en el menú bien todo esto que conlleva nuestra casa son las estructuras tenemos 393 de 500 luego tenemos los four nights que son por ejemplo los cofres las mesas como el mixer la workbench la forja todo eso luego tenemos las machine que son armas que sé que son utilizables pero es que tampoco es sea una gran cosa por ejemplo mira esto estaba ya está gigante esto es una machine que pueden ser buenas para decoración pero no para tanto como uso bien no está como uso tampoco es que sea algo que digas luego tenemos el rango que es el rango total de construcción de nuestra casa tenemos un 13 para construir creo que es un 13 por 13 si no mal recuerdo luego de ahí ya de ya no te deja construir y todo esto se aumenta con subiendo pues la casa el nivel de la casa luego tenemos las decoraciones que serían los hatches que también sirven con four nights y así sillitas velas todo eso son decoraciones no sé si cuentan como four nights ahí ya no sé luego tenemos los cultivos que ahora yo mismo yo no tengo ninguno puesto pero puedo cultivar hasta 38 luego tenemos los fray que son por ejemplo los peces que puedes incubar en tu propia casa meterlos en una peceria y eso esos son los fray aquí por ejemplo en esta casa tengo tengo justamente a un a un sireno que está muertísimo pero lo tengo ahí como como decoración si tengo un pez muerto como decoración y la temperatura del ambiente que es pues 20 grados depende de dónde estés pues la temperatura subirá o bajará luego de eso tenemos el de converse que es esta mesita que tenemos aquí debajo que pues nos da experiencia cada cierto tiempo y podemos crear la la espíritu no me acuerdo cómo se llama perdón luego tenemos el espíritu por que aquí pues nos aparece todo lo que estaba en el espíritu opuesto si tenemos algo ahí nos 10 minutos y luego tenemos los detalles que es todo lo que hemos hecho en nuestra casa la muy todo eso ahora nos movemos un poquito a las opciones de arriba y tenemos varias opciones como el mantenimiento coger nuestra base el blueprint claim que es cuando destruimos la casa aquí clameamos todo lo de la casa y el botón home que es para puedes recoger toda la casa y también tenemos un preview de nuestra próxima actualización de los que nos da y las guías de quimera aunque no sirven para nada porque me tienen a mí hasta la próxima parceritos